¿Qué es la Policía Estatal? Fueron agredidos por sujetos armados, donde tres personas resultaron heridas y 14 agresores fueron abatidos. Por instrucciones del Secretario de Seguridad Pública, Arturo López Bazán, en dicho municipio se mantiene un despliegue coordinado y se ha reforzado la presencia policial, patrullajes terrestres y aéreos. La agresión se registró cuando el personal policial se encontraba realizando acciones propias de seguridad, resultando tres efectivos lesionados, por lo que dos presentan lesiones por esquirlas y uno por impacto con arma de fuego. Afortunadamente, su estado de salud se reporta estable. Tras desplegarse una acción coordinada y repeler la agresión en la comunidad Nueva Alianza, en el mismo municipio, 14 de los agresores perdieron la vida. Uno más resultó lesionado y fue trasladado a recibir atención médica. Asimismo, se aseguraron tres vehículos automotores, ocho armas de fuego tipo fusil aseguradas, de ellas una contaba con aditamiento de lanzagranadas, 23 cargadores para arma de fuego, 21 calibre 7.62 y 2 calibre 2.23, además de droga y otros indicios que aún están en proceso de recabar. La Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas reitera que mantiene un compromiso irrestricto con la sociedad a fin de mantener la paz y la seguridad en el territorio zacatecano, por lo que no escatimará recurso alguno para restablecer el orden y la tranquilidad. Gracias por ver el video.